Los que viven como suenan, los que transitan la vida desde la honda convicción de libertad. Nadie es si se prohíbe que otro sea, porque la libertad debe ser fuerte tendido al encuentro, para poder mirarnos al otro como espejo de las diferencias, pero sobre todo de las coincidencias. Desde la otra orilla somos capaces de descubrirnos en los ojos, en las manos, en la boca del otro, de nosotros. Lo que la oruga interpreta como el fin del mundo es lo que el maestro denomina a la esposa. Panambi, belleza y transformación. Puede ser tan pequeña y frágil, pero posee una fuente de energía de un poder inimaginable. Música Música Un pequeño gesto puede ocasionar grandes transformaciones. Música 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 que despierta y sueña, se desperece, se sacude y se muestra. Si pudiéramos darnos cuenta de que la tierra vibra, vibra, sufre, llora, enferma, sana por sus propios medios, se reproduce y florece. Si pudiéramos reconocer que cada uno de nosotros somos la tierra y somos el cielo, si supiéramos que cada célula continúa el universo entero, entonces me daríamos cada expresión, cada palabra dicha de cada sufrimiento sentido, porque ya no están para el alma, que es un agonero, pero veneno para el espíritu, se están contaminados. Gracias.